De manera reciente, el Partido Revolucionario Institucional también ya adoptó la estrategia de ofrecer rueda de prensa a principios de la semana. Y la agenda fundamental del PRI es formular señalamientos en contra del gobierno federal y también asumir la defensa de las críticas que a su vez hace en los partidos de oposición, particularmente Acción Nacional. Por parte de Análisis Político, Iván Barrios tiene a su cargo la cobertura de las conferencias de prensa del PRI. Es por ello que en este trabajo nos indica, nos precisa cuáles han sido los últimos temas que vienen abordando en estos encuentros semanales con los reporteros de La Fuente. Es común que a inicios de semana los partidos políticos saquen a sus dirigentes ante los micrófonos de los representantes de los medios de comunicación para imponer mediáticamente la agenda, lo que esperan que les resulte con ganancias políticas o percepciones favorables a su partido. De esta manera, el PRI ante la inmediatez de las elecciones federales ha hecho de todos los lunes a las 9.15 horas sus ruedas de prensa, donde subía al ring político los temas, casi todos ellos relacionados con el golpeteo contra el Partido Acción Nacional y el gobierno federal por acciones u omisiones de parte de sus principales rivales. Es una constante que durante las últimas semanas hemos visto ya sea a Yolanda de la Torre, dirigente estatal del PRI, o al propio delegado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Jorge Mido Caranza, quienes utilizan los espacios para atacar cualquier asunto que huele a Acción Nacional y de esta manera defender al gobierno PRIista en Durango. Bueno, en principio me parece que debe ser esta una propuesta integral, ratificar que es una medida populista, por todas partes que se revise, una medida de angustia de la administración nacional, es una pena que traten de gobernar el país así, que por qué no hablan de lo que ha pasado, aumentos de gasolina, aumento de diésel, la reducción a sueldos a asedores públicos, todo va encaminado, insisto, a ganar simpatía del electorado con estas situaciones. Obviamente, si el Congreso de la Unión define esto, pues todos los gobiernos van a acatarlo, pero reitero, habrá que revisarlo integralmente, no solamente como una medida que traten de ganar simpatía. Los estados y los municipios serán muy afectados, o serán más afectados en este caso, pues porque van recursos destinados a los estados. Me parece que Durango trae un promedio de 158, 100 millones de pesos, y los estados, los municipios, 50 millones de pesos. Vamos a ratificar que el PRI reafirma que como partido político, a través de sus legisladores federales, ha dado todo el apoyo al presidente de la República, en materia legislativa, en recursos aprobados de manera financiera, para que cuente con todos los instrumentos para combatirlo. Nos parece que este tema no puede ser nuevamente llevado al tema electoral, sino que se den respuestas concretas. Es un asunto muy serio, donde el PRI está comprometido a combatirlo. Lastimosamente los ciudadanos vemos como estas ruedas de prensa se han vuelto reactivas, ya que los partidos políticos las utilizan para insertar su mensaje, y que sus contrarios u aludidos respondan en otra rueda de prensa. Es lamentable pues que en este tipo de ejercicios, se carezca de propuestas de cómo salir de los problemas que aquejan a la ciudadanía, como en estos momentos son seguridad pública o el desempleo. Y solo los duranguenses seamos testigos de las telenovelas que cada semana nos ofrecen nuestros partidos políticos en Durango. Una vez que hemos agotado el tema de las ruedas de prensa que a principios de semana ofrecen los partidos políticos, mi compañero Iván Soto realizó un análisis de cuáles son en realidad las repercusiones del discurso político tanto de los dirigentes de Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional y por supuesto de los hermanos Cruz. Y esta es la síntesis de la reflexión a que llegó Iván Soto a partir de estos temas. Mecanismos eficientes para informar de manera rápida y generalizada sobre un hecho o una postura, las ruedas de prensa poco a poco se convierten en una estrategia política para enviar mensajes a la sociedad y en muchos de los casos para confundirla más o desinformarla incluso. Se trata de mecanismos donde la fuente o el generador de la información, la cual a veces ni siquiera es noticia, cita a los medios de comunicación porque cree que tiene algo importante que decirles. Sin embargo, conforme se acerca el proceso electoral del 5 de julio, estos encuentros se hacen cada vez más comunes entre la prensa y los institutos o actores políticos, entre reporteros y representantes de todo tipo de organizaciones satelitales al proceso partidista. La intención de los políticos es clara, aprovechar la bondad del espacio que conceden de manera casi permanente y gratuita a los medios de información a través de estos esquemas, aunque la relación de alguna manera es recíproca, pues eso le genera agenda a las empresas mediáticas, muchas de las cuales caen en la tentación de los partidos de eliminar su agenda propia para darle espacio a la agenda ajena, a la de todos, es decir, para privilegiar la agenda política por encima de la propia. Así en las últimas semanas los duranguenses hemos tenido que recetarnos los dimes y diretes de los políticos, pues a pesar de que se ha dicho de mil formas que la sociedad está cansada y desencantada de la actividad pública, los contenidos noticiosos, basados en muchos de los casos de las ruedas de prensa y de los temas que éstas sugieren, revelan todo lo contrario. Vale decir que como instrumento las ruedas de medios pudieran ser nobles y tienen un fin práctico de informar y hasta cierto punto uniformar la noticia, aprovechando que el mensaje se transmite al mismo tiempo y en el mismo lugar. No obstante, otra realidad que debemos tener en cuenta es que al calentarse el proceso electoral estos mecanismos se hacen más frecuentes, a veces repetitivos o fofos, y además es un barco de publicidad gratuita que se convierte en la lucha por generar agenda cada semana. Temas como el placazo, la tenencia, la transparencia, las obras en las moreras, el monumento a Juárez, la cuenta pública, la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico, las cárceles, etc. Se convierten así en el bocadillo semanal que los partidos ofrecen a los electores a través de los medios informativos. A la gente común se le ha designado el rol de manera tácita de escuchar y ver los mensajes que ofrecen los partidos en las ruedas de prensa semanales, aunque sea a veces tan curioso ver a actores que hoy hablan con siglas y con camisetas de algún partido político y mañana lo hacen con una distinta. Pero además, ¿qué cree? Lamentablemente muchos de estos temas suben en el ánimo de los medios para buscar un efecto, casi siempre un efecto político, obvio, sin que en realidad represente una preocupación del partido o del actor político que los plantea. ¿Tan es así? La mayoría de estos temas están destinados a eso, a nacer y a morir como una simple coyuntura. Y nada más. Lo que inevitablemente nos obliga a cuestionar quién lleva la agenda de la opinión pública. ¿Los partidos o la sociedad? Háblenos. 836-0736 Y 836-1767 TNT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!